Pedro Joaquín Chamorro, cardenal, fue un político, periodista y editor de la prensa, el único medio de oposición de la época de los Somosas. Pedro Joaquín Chamorro fue asesinado en su vehículo un 10 de enero de 1978. Su hijo mayor, Pedro Joaquín Chamorro Barrios, recuerda el legado del mártir de las libertades públicas. Bueno, cada 10 de enero se me viene a la memoria ese fatídico 10 de enero en que asesinaron a mi padre. Y su lucha por las libertades públicas, que hoy en día creo, como dije en un tuit reciente, está más vigente que nunca. Porque cuando a él lo asesinaron, se le otorgó el título honorífico, el pueblo le otorgó el título honorífico, mártir de las libertades públicas. ¿Por qué? Por su lucha incesante para la vigencia de todas las libertades ciudadanas en Nicaragua. Comenzando por la libertad de prensa, la libertad de expresión, la libertad de movilización, la libertad de poder elegir libremente a su gobernante. Pedro Joaquín Chamorro Barrios compartió algunas fotografías de la familia como el vehículo en donde fue asesinado su padre. Además, una de las últimas fotografías en la recepción de la graduación en Ciencias Políticas y Sociología de don Pedro Joaquín Hijo. El primogénito también recordó otras de las facetas de su padre. Quizás la característica más importante que recuerdo de los últimos días de mi padre es que es el nacimiento de mi hijo Pedro Joaquín, que estaba supuesto a nacer el 10 de enero, más o menos en esa fecha. Pero el parto se adelantó a mi esposa Marta Lucía y tuvimos que correr al hospital un 28 de diciembre del año 77, apenas 12 días antes de su muerte. Y él se apareció en el hospital en la mañana, en el hospital Bautista, recuerdo, con un escudo lindo de la familia Chamorro. Yo no esperaba que me diera nada, pues que me entregara el... Pero se apareció y me dijo, mira, aquí te traigo este escudo de arma de la familia porque ahora que ya tenés la descendencia te lo has ganado. Tenía la faceta de navegante, le encantaba la navegación, de agricultor. En la casa él cultivaba dos parras de uva, una de uva blanca y otra de uva roja. Y hasta un día se puso a hacer vino. Y me acuerdo pues que un día de Navidad me lo dio a probar el vino, pues, y le digo, está muy bueno papá, pero la verdad que está horrible. Una república en donde toda la ideología sea aceptada y discutida, desde la ideología conservadora, pasando por lo liberal, por lo social cristiano, hasta la ideología comunista. Don Pedro Joaquín también habló un poco de la salud de Doña Violeta Barrios de Chamorro, expresidenta de Nicaragua. Bueno, mi mamá está viva porque está respirando y su corazón está latiendo, pero físicamente ella no tiene mucha respuesta o casi ninguna respuesta cognitiva. Ella tuvo un derrame cerebral masivo hace casi dos años y ha sobrevivido a eso en su casa, que prácticamente está convertido en su cuarto en un cuarto de hospital con atenciones muy esmeradas. Y gracias también a que se le instaló una sonda gástrica para ser alimentada directamente, pues, no otra vez de, pues, no puede traer. Para Noticias 12, Castalia Zapata.